Hola a todos y bienvenidos al canal de un nuevo vídeo y hoy, chavales cumpleaños y cumplo 16 años, por eso tengo la camiseta del turno aquí, que es uno de mis regalos y hoy precisamente os iba a hablar de eso, de mis regalos de cumpleaños, ahí lo veis, no quiero decir nada pero, vamos a empezar primero por una camiseta bastante, bastante peculiar, vale, voy a dejar esto por aquí y la camiseta es esta la del miran es obviamente verdadera la del miran acabará mejor para que se vea o si no, chavales chavales, o si no, mirad, la pongo aquí para que se enfoque mejor mira, 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 mira ay, que bonita es mira, 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 espera, mira, voy a ponerla bien ahora ahora, chavales, mirad mirad, 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 así se ve perfecto la veis, ¿verdad? por atrás no tiene ningún número, no tiene ningún nombre ni nada si eso, mirad, para que la veáis por atrás aquí no pone nada y mira, aquí lo verdecito ese que pone pone siempre milan ahí lo veis pues bueno, el siguiente regalo chavales es unas zapatillas de adidas de 200 euros mirad, aquí os voy a pasar una vale, mirad así es esta parte que tiene esta cosa blanca que es como un tacto raro un tacto rígido o algo raro vale luego, mirad por aquí como es mirad la suela como es los cordones son negros o sea, tampoco es gran cosa pero bueno luego también tiene esta parte como azulada azulada, blanquecina aquí esta parte como como tipo verde 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 azulado pero no termina de ser azul como estos casos que estoy ahora grabando pues lo mismo luego esta cosita que tiene aquí mirad esta cosita que tenéis aquí es para sujetar el cordón que por ahí pasa el cordón por ahí lo ata vale por ahí lo ata y luego pasamos a la otra zapatilla que es más de lo mismo bueno los cordones este esto los tiene así este aquí así y bueno con el nuevo diseño de adidas que ahí lo veis bueno claro porque los tapa los cordones espera a ver ahí 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 se ve ahí se ve ahora ahora sí que se ve mirad chat chavales pues bueno bueno chavales ahora sí que sí toca despedirse así que dar un plazo de like a este día a este vídeo perdón ya cumplo 16 años y de pronto en verdad así que bueno dar un like suscribiros por mis 16 años y like para más vídeos como este enseñando regalos etc porque ojo atentos al canal de vlogs las dos próximas semanas porque se va a venir un vídeo muy muy tocho al canal muy tocho estamos atentos ahora sí dale like suscribiros y chao para más y no